y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Tekken 3 bueno nos habíamos quedado en que habíamos sacado historia con Mokujin dios mio Mokujin finche Mokujin mas dificil porque bueno siempre cambia siempre cualquier personaje pero ahora nos toca el ultimo que seria Ana y de ahi vendrian dos mas todavia que tengo que desbloquear pero bueno vamos a ver como los desbloqueamos asi que sin mas vamos entonces a terminar este modo arcade con todos los personajes que ya he desbloqueado le faltarían dos vamos a ver como los desbloqueamos ah demonios y con Ana no es lo mismo que con Nina y todavía estoy empezando a pelear contra ella allá de frente pero esta era una defensa? no esta era una patada la madre la madre bien ok lo bueno es que esos golpes consecutivos si me acuerdo mi orgullo mira como te mueves adelante pinche Ana mas bitch no puede ser no me conozco otras técnicas con Ana se que es muy parecida a Nina pero a excepcion de la patada de los huevos pero despues de ahi no me conozco otras técnicas con Ana tiene este tipo de ponele los dos si a n la arriba el el en un el el ¡Eso es! ¡Bien! Por poquito pensé que me daba él el primero. ¡Ah! ¡Vamos! Con las patadas. ¡Ah! No me sale. ¡Vamos! ¡No! ¡Era mío! ¡Ay, ay, ay! Por poquito. Vamos contra Shabby. ¡La niña rata! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremenda patada voladora que me mató! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Métele con las patadas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! Y también Shaoyu te agarra por todos los blancos, eh. Por arriba, por abajo, por el medio que normalmente son los golpes. ¡Arta gratis! ¡Demonios! ¡Arta matando ciento, por encima! Toda la cara! ¡Tremendo tacazo en la cara que te caigan! ¡Te sacó un ojo! ¡Ay! ¡Maldita seas! ¡Ay! ¡Arta décale! porque es rápida nomada, no le puedo atacar hacia abajo porque la chistosa esa no ataca cuando quiero abajo bien ahí la madre como no lo agarro eso vamos contra Kuma en la cara caramba para qué lo pisa si no hay nadie en el suelo un patadón todavía que ni siquiera llega eso bien ahí cachetadones ahí la madre pinche oso como es que mete patada así eso es eso es no vamos contra bryan a su madre contra bryan a su madre contra bryan a su madre contra bryan no 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 a su madre contra bryan no 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 a su madre contra bryan no 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 a su madre contra bryan 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 típico de bryan ya le saque un perro no no a su madre contra bryan 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 ¡Tamare! ¡Ay! ¿Pero por qué no golpeas abajo? Si estoy apretando hacia abajo... Round 1. ¡Fuelta! ¡Tamare! ¡Golpea abajo! ¡Hija de p***! ¡Fuelta! 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 ¡Eso es! ¡Eh! ¡Pero vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Caramba! ¿Qué tan lejos tengo que estar? ¡Vamos! ¡Pero por qué no golpea! ¡Maldita sea! Con esa técnica que... como que lo empuja nada más... ¡Ah! 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 ¡Fuelta! ¡Ah! ¡Como mismo! ¡Fuelta! ¡No! ¡Fuelta! ¡Tamare! Golpea abajo, maldita sea Me agarra cada rato Golpea más, golpea más Vamos contra Ley, ah su madre todavía faltan dos ahí, de ahí viene Gehashiku No, 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 no Ah, la larga Ah La madre Eso es, pinche Y me hizo, ah, parry Maldita sea Maldita sea Maldita sea Mierdol No lo puedo ganar, ah Ahora este va a ser el otro que me va a hacer demorar un montón Maldita sea Bien ahí, chau Ah, vamos por el segundo Vamos Vamos No 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 Por poquito sigamos otra madre con Eddy, ahora este más puro golpe abajo más que arriba de puro agacharse es este chistoso ay si me puse por encima no 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 por poco le gana vamos no bien, 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 bien vamos contra Hihashi estamos cerca, estamos cerca vamos si no 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 vamos no 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 puede ser no 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 ¿Cómo me bajó tanto de una patada? Ay, qué injusto eso, ¿eh? ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Es un golpe! Ya está. ¡Vamos! ¡Vamos contra Auger! Más lo que me demora con esos personajes que no sé jugar, y lo malo, güey. Yo sé jugar con algunos, no con todos. ¡Ah! ¡Ah, ya puedo, Auger, no seas maricón! ¡Qué marica que es, Gol Chazonare! ¡Ah! 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 Yo le puedo ganar así de simple, ¿eh? ¡Ah, madre! ¡Ah! 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 Deja ceder uno! Es un golpe... Ya está. Vamos a ver transformación, lo absorbes y... a la verga no 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 toma y asa listo dios maldita Zai eso es con el jala de pierna y mirala mirala las biches esto maldita Zai además lo que hace es sufrir bueno su historia están en la playa tomando sol un par de biches ahí una más biche que otra típicos están mal modelados están chistosos se van nomás fue con ella típico ¿no? como que la que atraía más miradas todo eso por más biches no era bueno así que hasta aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado esta parte de Tekken 3 obviamente si desean más denle like comenten, comparten el video, subscríbanse y nos vemos en el próximo video amigos chao chao los siguientes dos que faltan vamos a ver como les hago pero bueno a ver si es que los llevo a desbloquear pero antes de irme vamos a ver se supone a ver vamos a poner en versus mode como ven acá tengo dos aún dos entradas que no están una de ellas es Gon que se desbloquea en si no me equivoco acá en el Tekken Ball mode y el otro si no me equivoco se desbloquea en el Tekken Force mode así que vamos a ver como le hago si es que los llevo a desbloquear y con eso también sacamos su modo historia ¿ok? así que nada yo me despido nos vemos en el próximo video amigos chao chao chao